Buenas tardes, les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la Agenda Hondureña, para la tarde de este martes 30 de mayo. ATIC llega a Aldinaf a investigar denuncias de actos de corrupción. Presidenta Castro ordena Auditoría Internacional Aldinaf, y asume Lisette Coelho desde el 15 de junio. ASJ registra 25 días de clases no impartidos, que representan 4.775 millones de lempiras en pérdidas. Incierta fecha para arribo de expertos de la ONU, mientras está por vencer Memorándum de la Sisi. En el campo internacional, cerca de millón y medio de ucranianos recibieron ciudadanía rusa en regiones anexionadas. López Obrador, apoya iniciativa ciudadana de hacer pacto de paz con grupos criminales. En deportes, en tenis, el brasileño Ceibot Wilde devora al ruso Medvedev, número 2 del mundo. En fútbol, José Mourinho, entrenador del Roma, declina desvelar su futuro, pero admite que ha sido, muy claro, con sus capitanes. Es todo por ahora, sigan informándose en Proceso.hn y esperen nuestros siguientes resúmenes informativos. Hasta entonces.